pasando esta tarde será importante para aquello. Claro que sí, ya vamos a conectar con Christopher Antunes porque la novedad azul es el inminente retorno de Matías Rodríguez, se habla también de una posible vuelta del Pepe Rojas, pero por favor, tómate el micrófono y adelántanos todo lo que está pasando con el equipo azul Christopher. Sí, eso me falta tomar. Oiga, eh, ayer a la Universidad de Chile jugó un amistoso en el centro deportivo azul con Ñublense, es el primer triunfo de Sachi Escobar, le ganó seis a cinco a Ñublense, no, no, no es muy muy formal el resultado, pero bueno, en en la primera tanda el equipo formó con Campus, Contreras, Carrasco, Yajir, Salazar y Navarrete, Moya, Mauro Morales y Jason Vargas, Junior, Ronnie Fernández y Franco Lobos, este equipo ganó dos a uno con goles de Lobos y Ronnie Fernández. Después, el equipo que empató cuatro a cuatro con Ñublense fue con Garrido, Navarrete, Larcón, Bastante Apa, Castro, Seymour, Jimmy Martínez, Cañete, ojo, Cañete, y después entró Anderson Contreras, Pablo Arángui, Palacios y Osorio, ¿quiénes fueron los que marcaron los goles? Palacios, por dos, Charles Arángui y Jimmy Martínez. Esos son entonces los resultados que 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 ocurrieron ayer en el CDA. Y lo de Matías Rodríguez, bueno, no, no creo que parezca autódromo, pero acá se dijo el seis de diciembre, Matías Rodríguez y Felipe Seuss. Christopher, tú lo dijiste a mediados de diciembre, yo me acuerdo, así que le ha apuntado en esta tanda de refuerzo y verano y mercado de verano a todo, así que. Lo que lo pasa es que lamentablemente hoy se cree que uno tiene que decirlo por Twitter para que valga, si no lo decís por Twitter no vale, hay que decirlo en el medio, que uno trabaja y que gracias a ese medio uno vive, así que gracias muchachos por el reconocimiento. Oye, lo de Felipe Roja, a ver, acá haremos, tomamos la nota al piso. Es un hombre que se tiró en el directorio. No, no puedo dar fe si va a llegar o no, todavía. Y lo de Matías Rodríguez se había descartado, lo que pasa es que se reactivó a causa de la lesión de Luis Casanova. Recordemos que Matías fue a ver a la U contra Boca, ya hubo un primer contacto del representante con Luis Rogierio allá en Buenos Aires, y bueno, los hechos que se desencadenaron después de ese partido con la lesión de Casanova, hacen que Matías Rodríguez vuelva a la U, posiblemente al jugar de central. Jugó de central, jugó de central en defensa y justicia, pero ojo, los mejores partidos de Rodríguez jugando de central, que alguna vez lo hizo en la U también, Christopher, pero con tres en el fondo, pero con tres en el fondo, cargándose un poco más a la derecha, entonces, vamos a ver bajo qué esquema y si efectivamente va a jugar en esa posición y y si logra partir. Y si llega a hacer eso, Christopher, no se pregunta, ¿y por qué no buscan mejor un central especialista? Porque necesita dos, pues, entonces vas a tener que buscar otro. Ah, perfecto, ahí se entiende mejor, o sea, seguramente va a cumplir la doble función circunstancialmente, pero Matías llega a jugar donde todos lo conocemos. Oye, me van a matar los hinchas de la U, pero un un jugador que hizo eso, que pasó de lateral a central, fue Lizardo Carrillo, el señor Edson puede dar fe. Claro que sí. Algo antes, algo antes de su carrera, no, no tan en la venta final. Oye, y ya que hablamos de dos, ¿lo del Pepe Rojas es cierto o es más un ruido mercado? No, eso es lo que te dije anteriormente, pues que en el directorio salió el nombre de Pepe Rojas, Pepe Rojas tiene una oferta de Curicó, no ha respondido a esa oferta, él está fuera del país todavía, se está preparando físicamente de forma individual, así que en los próximos días se va a definir entonces el futuro de del Pepe Rojas. En todo caso, estamos están buscando ahí como una alternativa siempre chilena, ¿no? El central que llegue va a ser chileno. No necesariamente, porque recordemos que necesitan otro central y puede ser Pepe Rojas y como puede ser un extranjero. Y aparte que otra vez se le cayó la U, o sea, se le cayó todos los días. Es verdad, y eso había hecho una buena oferta, cerca del millonario ofrecido por por Ojea, ¿no? Sí, pero el tema es que Kili González, que es el técnico de los canañas, se dijo, no, no, no me venden a este jugador, o sea, lo necesito. Claro, y ahí seguramente lo van a declarar ahora intransferible. Complicado el pañuelo más y para buscar el volante de corte de la Universidad de Chile. Ya que están volviendo histórico, descartadísimo, no hay ninguna opción de Marcelo Díaz y que buscan un volante también en esa zona. O sea, por las palabras de Rojero, está descartado, pero los fundamentos que dio respecto de Marcelo Díaz, se hizo el autogol con Matías Rodríguez, o sea, eso es algo inentendible. La Rivey también. Sí, pero, espérate, lo de la Rivey es diferente, o sea, la de Rivey se le hicieron ofertas, que rechazó. Claro, esa es la verdad. Y todavía no encuentra el club de Rivey, ¿cierto? No. Muchachos, yo pillo la hora, nos vamos. Llega el momento.